Hola, buenas tardes, bienvenidos a la jornada de hoy. Debéis saber que es la jornada de hoy sobre la islamofobia de España. Está dentro de un ciclo de seminarios sobre racismo, multidiscriminación y derechos humanos organizado por el grupo de investigación de IULI, que es concretamente sobre diversidad y convivencia entre derechos humanos como guía de acción. Entonces, hemos realizado ya varias jornadas como la de hoy, desde el mes de octubre, y queda una más, que aprovecho la ocasión para anunciarla, será el 23 de marzo a las 3 y media. En este caso, el título es Acciones de lucha contra la xenofobia y hablará representantes de Valencia-Conge, del país, Movimiento contra la Incoherencia y presentará en este caso Cielo. Bien, y hoy tenemos con nosotros, para hablar de la islamofobia en España, a Amparo Sánchez-Rosé, que es la presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, Presidenta de la Cuarta Forma Ciudadana contra la Islamofobia, y Mariel Maruni, presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. Aquí a mi derecha, a mi izquierda, disculpad, tanto que no sé, al final. Bien, enseguida hablaré a ellas, y antes de hoy voy a hacer una pequeña introducción de carácter jurídico sobre la situación del islam en España desde las últimas décadas. Algunas de las cosas, algunos de vosotros sois alumnos míos, ya hemos visto alguna cosa en clase, pero no obstante, aquí vamos a ver cosas que aún no hemos visto. Entonces, partiendo de la situación que se da antes de la Constitución, hasta el año 1967, el islam en España no tiene ningún reconocimiento, hay musulmanes, alguno, pero no tienen incluso alguna asociación, algún grupo cultural, etc., pero sin ningún reconocimiento, ninguna base jurídica, y nada, de carácter ambiguo e impreciso. A partir del 67, con la ley llamada de libertad religiosa, en realidad era de tolerancia religiosa, cambia la situación, y ya pueden empezar a organizarse comunidades musulmanes. Y así surgen las primeras comunidades en España, musulmanes en España, concretamente en Melilla, en el mismo año 1968, que es la primera, y después, en el año 1971, la de Ceuta. Ambas son de carácter local. También en este año 1971, comienza en España la primera asociación de carácter musulmán, que ya no es simplemente local, sino que tiene un ámbito, digamos, estatal, nacional, llamada la asociación musulmana en España. Bien, esta es la situación con la que está el islam en el momento en que cambia el régimen político y se promueva la constitución del 78, donde, aquí sí, ya comenzamos, si ya lo sabéis, comienza a haber auténtica libertad religiosa. El artículo 16 de la Constitución proclama, entre otras cuestiones, la libertad religiosa y el culto de los individuos y de las comunidades. Y también, entre otras cosas, el principio de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas, debido a que los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias de la sociedad española, que es por supuesto el islam. Bien, tratándose de un derecho fundamental de la Constitución, tiene necesariamente un desarrollo legislativo con una ley orgánica. La ley orgánica en esta materia, sobre la libertad religiosa, es del año 1980. Es una ley orgánica 7-1980, de 5 de julio. No es una ley muy larga, pero en ella se establecen los procedimientos que concreta y concreta el sistema de cooperación que se va a seguir con las confesiones religiosas por parte de los poderes públicos. Está simplemente enunciado en el artículo 16 y esta ley ya completa, va a dar redundancia, en un sistema de acuerdos, que es el sistema que ya se ha estado haciendo con la Iglesia Católica. Si bien, para firmar acuerdos, hay que decir que no solamente la cooperación se hace a base de acuerdos, sino también, por ejemplo, mediante la participación del islam junto con otras confesiones, en un organismo de la administración que se crea en esta ley del año 1980, que se llama Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Pero eso, en fin, es un procedimiento donde claramente tiene mucha influencia esta comisión a la hora de firmar acuerdos, pero voy a centrar sobre todo en la vía de los acuerdos. ¿Por qué? Y mi idea es, para que conocéis un poco cómo se llegó a firmar acuerdos con el islam y los problemas que se empezaron a dar ya entonces y que continúan habiendo en la actualidad por discrepancias en las comunidades islamicas. Y no me voy a detener demasiado. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa señala una serie de requisitos para que las confesiones religiosas puedan llegar a firmar acuerdos con el Estado. De ellos está en la descripción del registro y además que el Estado les declare como de notorio arraigo. Esta declaración, tal como está regulada en la Ley Orgánica, era bastante imprecisa. En el sentido que era todo a base de conceptos jurídicos indeterminados por su ámbito y número de creyentes. Hasta el extremo de que hoy en día, desde el año 2015, se ha regulado con más detalle el notorio arraigo de manera mucho más dura y exigente. Pero en aquel momento, es verdad que era uno de los requisitos. Las comunidades que existían en esa época, estamos hablando de los años 80, pues ya habían, desde luego, con la libertad que se declara la Constitución, pues han ido aumentados. Habíamos hablado de dos docenas, más o menos unos 30 comunidades en esa época. El hecho es que cuando se firma el acuerdo en el año 92, hay 40 comunidades de carácter local. Bien, el problema está en que el Estado, para la hora de declarar el notorio arraigo, y sobre todo, después de haber declarado, para poder negociar un acuerdo, necesita un interlocutor único. Y ahí es donde empezó el problema. Y esto, no sé si es conveniente que profundice demasiado, pero lo tenéis que saber porque eso ha tenido consecuencias. Es decir, las comunidades que se habían ido creando con esta libertad religiosa se habían organizado en dos federaciones. La FEERI, que es Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, y por otro lado la UCIDE, que es Unión de Comunidades Islámicas de España. Claro, habiendo dos, por un lado, el Estado no iba a declarar dos notorios arraigos. Se pidió uno por la asociación musulmana, esa primera de los años 71, y evidentemente no iba a disgregar el Islam. No, eso no podía ser. Necesitaba un interlocutor único. Para eso, digamos que el Estado, bueno, pues, digamos, por decirlo brevemente, pues, exigió, ¿eh? O presionó para que se organizara en una sola federación. Al final, se creó una entidad que se llama CIE, que existe en la actualidad, es Comunidad Islámica de España, precisamente para negociar el acuerdo y después el seguimiento del mismo. Pero la verdad es que las dos federaciones, digamos que esta CIE sería como una federación de federaciones o una unión o un fin de... una coordinación de esas dos federaciones. Pero que en realidad, por motivos que yo no voy a entrar, personal, por lo que sea, no se ha ido bien, no ha habido ahí armonía y eso ha dificultado mucho la relación con el Estado. Hasta el extremo de que, pues, el acuerdo se habla, por ejemplo, de la enseñanza de educación, cuestiones de certificación de ruedas de culto, etc. Cada federación ha entendido el acuerdo, lo ha ido siguiendo a su manera. No ha habido acuerdo, por ejemplo, para el nombramiento de vistas de profesores de enseñanza de comunicación musulmana. He tenido un acuerdo que está muy bien, sin embargo, después, a la hora de su seguimiento y de su aplicación práctica, precisamente por estos problemas internos, no ha tenido el desarrollo que hubiera podido tener. Ha llegado, llegó la situación a tal extremo que en el acuerdo económico con la CIE, en el artículo 1, dice que para recibir, para que se aplique el acuerdo, para recibir los beneficios legales del acuerdo, hay que estar integrado en la CIE o en las asesoraciones. Ahora, la verdad, muchas comunidades que fueron creándose con comunidad no consiguieron integrarse en ninguna de esta federación, por los motivos que sea. Por el motivo que sea, había un número que llegó a ser ya casi desconocido, indefendido. Muchísimas comunidades musulmanas que no recibían el beneficio del acuerdo que se había firmado unos años antes por parte de la CIE. Entonces, para resolver la situación, en el año 2011, el Estado, de manera unilateral, hizo un real decreto por el cual modificó o desarrolló el artículo 1 de este acuerdo para que hubiera una solución a estas comunidades musulmanas que se habían quedado sin refiero a los beneficios legales. está el procedimiento de unos plazos que si era en un plazo concreto de muy corto, además de unos 10 días, si no era admitida por ninguna de estas dos, pasados 30 días, automáticamente entraba no en una de ellas, sino en la CIE. Y es una situación más o menos o menos que existe en la actualidad. Entonces, es una situación que es muy problemática para el propio Islam, pero hace tanto tiempo para la interlocución con el gobierno lo perjudica. Y el gobierno, claro, tiene que entrar en unas cuestiones que, si bien lo miramos, este era el decreto último en 2011, es meterse en cuestiones internas de las comunidades musulmanas. visto así, incluso se podría dudar de su constitucionalidad, incluso, no voy a pronunciarme, pero ya estudiaréis, lo veremos en clase, las comunidades religiosas tienen autonomía, y aquí estamos hablando de un gran decreto que exige que se meta a una comunidad dentro de una federación o con independencia de la voluntad de los que están dentro, con lo cual, es meterse en la autonomía. Por lo tanto, no sé si la solución es buena o mejorable, o qué, eso vosotros seguramente lo sabéis mucho mejor que yo. Con lo cual, yo creo que ya, por mi parte, ya no voy a hablar más, y ahora hacer la palabra a Amparo Sánchez-Rose, que es presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Isla Homofobia. Disculpas, de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo, la Plataforma Ciudadana contra la Isla Homofobia no somos una entidad religiosa, tampoco somos una entidad musulmana, somos una entidad diversa y plural compuesta por gente de diferentes religiones o de ninguna religión, de diferentes ideologías, etcétera, etcétera. Que tenemos como punto común defender a nivel general los derechos humanos y específicamente el tema de la libertad religiosa en relación con los musulmanes, pero colaboramos con otros grupos minoritarios para que también reclamar derechos para esos grupos o pedir leyes para esos grupos, etcétera, etcétera. Ya sea por problemas de lo que se llama la Isla Homofobia, de gitanofobia, no importa, ¿vale? Pero dentro de estas entidades que estábamos trabajando el tema de los derechos humanos, sí que habíamos detectado que solamente con el tema del racismo que ya llevamos trabajando todo lo que se nos venía encima que ya lo veíamos venir de la islamofobia nos faltaba fuerza y fue cuando decidimos abrir una específica una plataforma específica para temas de islamofobia y así nacemos, pero repito que ni somos una entidad religiosa ni somos una entidad musulmana. Pero no puedo negar que yo sí soy musulmana, que sí que he sido presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia que he sido vicepresidente de la Comisión Islámica de España y que sí que sé un poco de lo que se está hablando. Solo haré dos pequeñas puntualizaciones y luego ya Mariam se tiene que profundizar un poco más. Mirad, la Comisión Islámica de España nace vicefalar con dos secretarios generales. Ese es el primer problema. No es que crean una entidad con dos federaciones, no. Crean una entidad con dos secretarios y cada uno de forma independiente podía tomar sus decisiones y hacer sus gestiones, etcétera, etcétera. Este es uno de los problemas. Dentro de los estatutos de aquella Comisión Islámica de España decía que todas las otras federaciones o todas las otras entidades musulmanas que aparecieran a posteriori tenían derecho a entrar a ellas, solo lo tenían que pedir por escrito y que solo se les podía negar por cuestiones religiosas, es decir, no son musulmanes, no es una entidad musulmana, pero que estatutariamente tenían derecho. ¿Qué pasaba? ¿Por qué lo del 2011? Porque se hacían todas esas solicitudes por escrito y un secretario con otro ninguno contestaba, aunque te dirigieras a uno o al otro. No contestaban. Entonces, como la tercera pata, por decirlo de alguna forma, de aquel acuerdo y de aquella Comisión Islámica era el gobierno, se pidió al gobierno que se tomaran cartas en el asunto. Este Real Decreto lo que hizo fue, no se impuso, sino que lo que se dijo fue, esas solicitudes que estáis haciendo a la FED y a la UCIDE, las hacéis a través del registro del Ministerio. Entonces, el registro del Ministerio las traslada a esas federaciones y les da un plazo de 90 días, no recuerdo ahora, un administrativo para contestar. La no contestación se entiende como que no tienen nada que alegar en contra. O sea, no sé si, bueno, la idea es esa, más o menos, para aclarar un poco lo que os había explicado. Yo ahora entro a lo que yo venía a hablar, si no os importa. A ver, ¿soy capaz? Esto no es. Perdón. Perdón, 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 aquí. Ya me estoy queriendo yo, porque en el trabajo de otros, es que estas moras no es para que las invitamos a la operación. Bueno, vale, ya os he dicho un poco de basal y no voy a entrar más en el tema de qué es la plataforma que presido. Entonces, me voy a citar el tema de la islamofobia. Es odio y rechazo hacia el islam o lo relacionado con el islam sea verdad o sea mentira, porque a veces relacionan cosas que no están relacionadas, pero bueno, las me dicen, ¿vale? Y por supuesto, contra los musulmanes. Eso conlleva rechazo y respeto, desprecio, agresiones verbales, agresiones físicas, desigualdad de trato, etcétera, etcétera. Y normalmente la gente piensa que las víctimas de islamofobia son musulmanes. Bueno, pues no. No. En primer lugar, la islamofobia, como otras fobias o como otras persecuciones contra grupos minoritarios, la principal víctima es la sociedad. porque lo que hace es que divide las sociedades, nos enfrenta o pretenden enfrentar a unos contra otros, ¿vale? Y entonces perdemos todos. Pierden las democracias porque las personas que defienden los valores democráticos muchas veces son atacadas porque están defendiendo sociedades plurales y diversas de igualdad de trato para con todos. Entonces, también arremeten contra ellos porque, fijaros, los grupos de odio contra los musulmanes son los mismos, ahora estamos nosotros en la cabeza de la onda, pero son los mismos que también protagonizan el odio contra judíos, contra el pueblo rumio, britano, contra otras minorías religiosas, contra los homosexuales, es decir, contra todos los grupos minoritarios, ¿vale? Porque ellos tienen una idea de identidad un poco de ellos. El mayor atentado terrorista que se produjo en Europa en el 2011 fue en Oslo, en Oslo de Utoya. Murieron 69 jóvenes como vosotros o algunos bastante más jóvenes que vosotros, ¿sabéis por qué nos asesinaron en esos 69? Porque defendían una sociedad plural y diversa. Entonces, el asesino los acusaba de favorecer la islamización de Europa. Fue un atentado terrorista islamófobo con claves islamófobas, pero ningún muerto era musulmán, ni los ocho que batu en Oslo con las bombas, ni los 69 que murieron después en la isla de Utoya los reunió a todos con armas y después de reunirlos disparó, empezó a disparar contra los chavallines y las chavinas, 69 muertos, que es el último fruto. Ninguno era musulmán. Por eso os digo que muchas veces pensamos que bueno, es que tú tenéis la homofobia no va conmigo. Pues sí, va con todos, aunque no nos lo creamos o nos cueste de entender, va con todos. ¿Por qué permitimos a veces que se cometan injusticias contra un colectivo determinado? Porque tenemos una serie de prejuicios contra ese colectivo. ¿Y cómo nos han entrado esos prejuicios dentro de la cabeza? A través de discursos de odio contra ese colectivo. Es que los judíos son, es que los homosexuales son, es que los gitanos son, es que los musulmanes son, ¿vale? Y eso te van achacando todos los días, todos los días, todos los días. Y hay campañas organizadas contra el Islam y financiadas a nivel internacional que, por ejemplo, los teléfonos móviles con el WhatsApp o con los mensajes, pasan mensajes con mentiras, luego os enseñaré alguna mentira, con discurso de odio y además dicen, pásalo, esto tiene que llegar, pásalo, y consiguen crear una red continua de discurso de odio porque ese pasa y el otro pasa y va creciendo, ¿vale? Luego también se utilizan algunos medios de comunicación específicos, especializados en el discurso de odio y islamófobo y alguna aportación en algún otro medio de comunicación que aunque no es islamófobo de vez en cuando conseguen colar alguna actitud. Páginas web también especializadas y ya de las redes sociales y de internet ya no quiero ni hablar porque parece la jungla y ahí todo sirve, ¿vale? Mirad, bueno, no sé si conocéis, si os moví mucho por Twitter, a lo mejor si maldito culo, creo que tiene algo que ver con la sesta, con lo bueno. Bueno, pues están especializados en descubrir cuándo se publican noticias falsas, sobre todo si alguien lo denuncian, ¿no? si entráis a consultar os quedareis pasmados de la cantidad de falsedades, de mentiras e incluso de vídeos falsos o manipulados para criminalizar a los musulmanes y ahora últimamente a los refugiados. Esta moda de los refugiados ha nacido de hace dos años para acá, antes no, antes solo eran y eran los musulmanes pero ahora también contra los refugiados, ¿vale? Y lo que yo os decía, fijaros, hasta diez páginas web, algunas de medios de comunicación publicaron falsos tweets de un imán de Canarias relacionadas con el terrorismo. O sea, es que estamos hablando de cosas muy graves porque eso ¿qué pasa? Eso llega, estamos hablando de que aquí ¿cuántos somos? ¿40? ¿50? ¿90? ¿90? ¡Qué bien! Bueno, en este momento yo tengo el privilegio gracias a vosotros de llegar a 90 personas pero si yo cuento de medios y lo puedo hacer muy bien organizado a través de Internet y de redes sociales yo llego a millones. Yo llego a millones y entonces ese discurso todos los días llega a la sociedad, a todos. en la sociedad nos encontramos gente normales de a pie pero también te encuentras jueces, fiscales, abogados, policía, que les va llegando también ese y son personas de carne y hueso. Por lo tanto sus prejuicios llegan a sus cabezas exactamente igual que a las nuestras. Por eso es muy nocivo todo este discurso de odio. He dicho que está organizado y financiado a nivel internacional que lo tengamos claro ¿vale? Estamos un poco contra un gran gigante somos un David que ni siquiera tenemos una onda para lanzar la piedra algún día conseguiremos la onda ¿no? Fijaros las imágenes que utilizan son las mismas en todo el mundo y el mensaje es el mismo. Cambia el idioma lo pueden decir en español en inglés en francés en dalés en lo que sea pero el mensaje es el mismo y las imágenes es el mismo el tema del vulcan y el tema de no me quita que el tema de islamización no a la islamización de Europa no a la islamización de España no a la islamización de Italia en el centro para romper un poco la dureza porque esto es duro yo a lo mejor pero es duro porque estoy hablando de manifestaciones organizadas multitudinariamente en todos los países defensores de los derechos humanos y de las libertades y de las democracias que no es tontería. Bueno pues en el medio en Suiza vemos ahí a una activista musulmana que no se cortó un pelo y se puso delante es como si ahora nos ponemos delante de aquí de partidos así un poco violentos de extrema ¿no? y se puso a hacerse selfies bueno yo no sé cómo se fue la maldita y además salió de rositas nadie ha dicho nada ¿no? pero mi idea es que veáis que en todos los países sucede lo mismo y el mensaje es el mismo otra cosa que utilizan en común en todos estos países la utiliza del cerdo para atacar mezquitas o enclaves donde se supone que van a haber mezquitas es decir como los musulmanes no comen cerdo pues no sé a lo mejor es que el cerdo para nosotros es como los ajos para Drácula ¿no? o sea le muestran bueno pues ellos piensan eso y se dedican a atacar mezquitas esto también os he puesto algún ejemplo para que veáis que no solo en España ¿eh? esto es también a nivel internacional lo están haciendo en muchos países entonces ¿en qué desemboca todo esto? todo este discurso de odio pues en que imagino como luego os contará María en algún caso concreto nos encontramos con problemas de bullying o de acoso escolar contra niños musulmanes a los que llama el moro terrorista estoy hablando de niños incluso de 8 años ¿eh? mezquitas atacadas ahora lo volvéis hemos llegado a registrar 23 incidentes en 2 días en 48 horas muy fuerte discriminaciones desigualdad de trato dificultad del derecho a la educación en esto me refiero por ejemplo no sé si vas a hablar de Tahua pero sí ¿verdad? me imaginaba pues eso pues alumnas de institutos de algunas universidades inglesas como el caso de Zaragoza que las expulsan o no les permiten asistir a clases si llevan el pañuelo violencia de género por islamofobia aparte de la violencia de género que desgraciadamente estamos sufriendo mucha muchísima antes estábamos comentando que ha habido 6 muertes en 4 días hay una específica de género de islamofobia es decir ven a una mujer musulmana vestida somos fácilmente identificadas sino un pañuelo y la agreden porque es mujer y porque es musulmana se combinan las dos o sea la mujer que fue pateada en Barcelona estando embarazada afortunadamente no perdió el bebé pero le patearon el vientre y fue agredida es porque era musulmana y llevaba el pañuelo la anciana y su nieta que fueron agredidas en Torres de Alameda es porque eran musulmanas y mujeres las dos cosas y este año hemos tenido varias muertes ya en España ¿vale? en Murcia mataron a un porque era musulman un vecino le agregó la puerta el hombre estaba viendo la agresión en su casa y uno de los vecinos no sé con un calentón no lo sabemos tiró la puerta abajo a patadas entró y lo acuchilló con un cuchillo jamonero ¿eh? con un cuchillo jamonero o el que mató la guardia civil que dijo que presuntamente bueno creo que no sé si ha salido el juicio que declaró que el guardia civil que fue detenido en su momento que es que pensaba que era terrorista o sea que lo que os decía es que si entramos en la psicosis de que todos los musulmanes son terroristas y son un peligro para la sociedad todos entramos en la psicosis toda la sociedad independientemente de que seas maestro de que seas mecánico de lo que seas ¿no? y es peligroso mirad antes hemos visto casos de cerdo en diferentes puntos vale aquí tenemos uno en Canarias el de abajo que pone en Islán fue en Canarias y el de arriba que fue en la zona centro de España en la zona centro o burbu no recuerdo muy bien a veces estos grupos que se acercan a hacer esto ellos mismos en sus perfiles de Facebook o de redes sociales se jactan de ello como hasta ahora no ha supuesto un problema hacer ese discurso se jactan ellos mismos anunciaron acción conjunta contra el Islam contra los refugiados contra la islamización 23 incidentes en 48 horas eso que veis que pone Gijón Oviedo Salamanca Santander eso es de ellos de sus perfiles de estos grupos algunos son partidos políticos otros todavía no otros están constituyendo como partidos políticos y luego lo que os decía antes de la islamofobia de Gijamelo aquí vemos tres chicas son de Cataluña que fueron agredidas en el metro no las conocían de nada pero una llevó a Parmelo las otras dos no y se pusieron a hablar entre ellas aunque ahora perfectamente catarán porque encima son cataranas o sea que han nacido allí pero en un momento determinado se pusieron a hablar entre ellas con el Daría de su tierra parecido al árabe pero en el árabe tampoco hay uno hay muchos depende de donde hayas nacido y las agredieron ¿vale? más del 42% de los musulmanes de España somos españoles más del 42% ¿vale? según los últimos estudios demográficos ¡uy! demográficos ¿vale? sin embargo se nos extranjeriza es decir a mí yo me llamo Pablo Sánchez Rosé son valenciana mon padre son valencianos mis abueros todos son valencianos de Valencia pero eso parla mon padre en Valencia pero valencianos al fin y al cabo ¿vale? bueno pues a mí me llaman mora de mierda y me dicen vete a tu tierra y ¿qué haces aquí? y quítate eso y aquí y ¿por qué te vistes de esa manera? estás en España y con el calor que hace y con no sé qué nos extranjerizan absolutamente a todos no importa que te llames Jesús o que te llames Amparo no importa eres musulmán eres moro eres extranjero y no tienes derecho a nada los españoles primero ese es el discurso de estos libros tú no tienes ningún derecho y aquí estamos en España y los españoles van primero y como tú no eres española ¿cómo que no soy española? porque para ser española ellos que son identitarios así se autocalifican ahora tienen muy claro que la identidad española es blanco cristiano que pedo católico apostólico romano ¿vale? y si defiendes el régimen franquista mejor ¿vale? bueno vosotros que sois estudiantes de legislación quiero que sepáis que en el blog nuestro de la plataforma tenemos un apartado dedicado a jurisprudencia ahí podéis encontrar los acuerdos del 92 y otras cosas que quizás os interese relacionada con la islamofobia con la libertad religiosa ¿vale? legislación y jurisprudencia y yo digo yo tengo una empresa ¿vale? tengo un negocio cuando pago la seguridad social de mis empleados a mí nadie me dice no, no tú eres mora tú no no puedes pagar la seguridad social o cuando hago la depilación de la renta a mí nadie me dice no, no tú eres mora o cuando pagamos los impuestos de nuestro negocio tampoco nadie nos dice eso ¿verdad? muchos musulmanes somos creadores de riqueza muchos musulmanes somos empresarios porque esa es otra no solamente se nos extranjeriza es que además no se nos relaciona con con que venga alguien muy poderoso no sé un jeque a Marbella gastar niveles ¿no? es que encima se nos extranjeriza y se nos considera que venimos a robar a chupar a vivir de las subvenciones a quitar puestos de trabajo se crea ahí toda esa idea monolítica en contra en nuestra ¿vale? pero a la hora de recibir nuestros servicios tenemos muchos problemas voy a poner un ejemplo mi madre no era musulmana ya lo he dicho antes pero un año antes de morir se hizo musulmana ¿vale? ¿sabéis la mente de problemas que yo tuve para enterrar a mi madre? me tocó enterrarla en Murcia en un cementerio privado toda mi vida pagando mis impuestos toda su vida pagando sus impuestos toda la vida mi padre pagando sus impuestos pero no podía enterrarla en ningún sitio ¿vale? o lo que yo decíamos antes el derecho a la educación ¿no? o el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda es decir somos ciudadanos a la hora de cumplir con nuestras obligaciones de ciudadanos pero no somos ciudadanos a la hora de ejercer nuestra ciudadanía y eso es un grave un grave problema y eso es un grave problema que además algunos jóvenes lo viven muy mal María es joven nos lo podrá explicar quizá mejor pero nos encontramos con jóvenes que a sus padres a lo mejor no son de aquí como es mi caso que no se sienten ni del país de sus padres ni se sienten de aquí porque se sienten rechazados aquí y se sienten rechazados aquí ¿vale? y eso es así y tenemos un grave problema no os voy a entrar vosotros sois de derecho pero sabéis perfectamente que el artículo 10 el artículo 1 de los derechos humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho esa es nuestra bandera la bandera de la plataforma ciudadana con la islam y la bandera que compartimos con Movimiento contra la Intolerancia contra el colectivo con el colectivo LGTD con el colectivo anti-gitano etcétera etcétera contra la plataforma de antisemitismo etcétera etcétera eso es lo que nos une y nos hace que trabajemos juntos ese artículo no pedimos privilegios no pedimos privilegios ni pedimos más derechos pedimos que no nos neguemos que sí que tenemos pedimos que se nos permita ejercer nuestra plena ciudadanía gracias muchas gracias Amparo Sánchez por la introducción tan iniciativa y ahora cedo la palabra a Malia Ambaruni que es presidenta del Centro Cultural Islámico de la Lección Buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas encantadísima de estar entre vosotros aquí y bueno es para nosotros un placer también poder compartir nuestras inquietudes y nuestras frustraciones y ser esa gente que asomisor un poquito de esta realidad que vivimos los musulmanes aquí en España ya que vais a ser los futuros legisladores de este país así que pienso que vosotros tenéis una gran responsabilidad para esto que estamos presentando hoy aquí yo soy Malia vengo en representación del Centro Cultural Islámico de Valencia el Centro Cultural es una entidad que se funda en el 94 y en un principio la verdad es que fue creada con un fin de dar respuesta a necesidades del colectivo musulmán que empezaba en crecimiento en ese momento poquito a poco se han ido detectando necesidades de las cuales hoy fundamentan la política de trabajo del Centro Cultural y es el ser ese puente entre culturas ser un agente de forjar un bienestar común hacia la sociedad y es verdad que años después de su creación del Centro Cultural actualmente incluso ahora hablamos es una entidad abierta al público en general y da respuestas a la sociedad en general no va a dirigir la solámica al colectivo musulmán de hecho dentro del Centro Cultural estamos formados en la directiva por 10 áreas diferentes de trabajo solamente una de esas 10 áreas de trabajo va dirigida exclusivamente al colectivo musulmán que es como un poco asuntos religiosos la área de agua o asuntos religiosos todas las demás áreas de trabajo que tenemos en el centro van dirigidas al público en general y a los beneficiarios que acuden al Centro Cultural que hoy en día son más de 64 nacionalidades que acuden al centro a beneficiarse de los diferentes servicios que presentamos o que prestamos desde la entidad aquí pues varios profesores vuestros ya nos conocen por años de experiencia que compartimos con la universidad y la verdad es que nosotros contentos siempre de estar abiertos con las instituciones educativas porque pensamos que desde aquí empieza el diálogo empieza la tolerancia empieza el conocimiento empieza el acercamiento de unos hacia otros y la educación es la base de crear una sociedad multicultural intercultural y además de tolerancia y bienestar común así que más o menos es una introducción breve del centro cultural estamos en el barrio de Orioles para quien quiera venir a visitarnos en algún momento os puedo luego facilitar un correo o a través de vuestros profesores y bienvenidos nuestra entidad está abierta a cualquier persona que quiera visitarnos ahí tenemos también pantallas ordenadores asientos porque teníamos gente que nos visitaba pensando que iban hasta en un lugar lleno de alfombras y a lo mejor personas que montan en camillos pero no es así es un centro cultural español musulmán y abierto a todo el mundo así que bienvenidos y bueno yo complemento un poquito la presentación de Amparo yo también es que para mí es un honor estar sentada con Amparo hoy en día delante de vosotros para mí es una educadora y una mentora que he tenido en mi vida y que agradezco a ella muchos conocimientos que he ido adquiriendo y los que me quedan por aprender junto a ella así que para mí es un honor hoy en día estar junto a ella y presentando este tema tan importante para nosotros complemento lo que acaba de mencionar Amparo hablando ya directamente de casos directos vamos a ponerle cara a estos casos que han sufrido discriminación o dificultades en su día a día en la integración en esta sociedad a mí muchas veces me dicen ¿de dónde eres? y os tengo que decir cada vez que digo que soy de aquí la gente me mira raro así que yo soy María y me considero valenciana aunque actualmente sigan sin tener la racionalidad y cuando me dicen ¿cómo que te consideras valenciana? ¿pero tienes DNI? no porque yo pienso que la identidad y sentirse pertene gente a un país no tiene que estar vinculado a un documento yo me siento bien acogida por esta sociedad he crecido aquí y para mí es un honor decir que soy valenciana aunque tenga preferencias de otros países y se la mofobia yo quería destacar un poquito recordar un poquito cuántos musulmanes somos en España y como ha dicho Amparo antes 42% de los musulmanes en España son españoles y además actualmente las últimas cifras dicen que ya avanzamos los dos millones de musulmanes que residen en España actualmente voy a hablar directamente ya de casos empezamos con Ana Saide Rodríguez voy a empezar un poquito por casos más recientes y echándolos un poco por atrás Ana Saide es empleada de ACCIONA además una empleada ya con un contrato indefinido que ve su derecho vulnerado el día que ella decide ponerse hijab en el trabajo hijab que es el panuelo cuando ella llega con esta vestimenta y con el uniforme al aeropuerto es paralizada de su trabajo de hecho se le daban bajas se le paralizaba el trabajo bajo el pretexto de que no cumple los requisitos del uniforme laboral que le está pidiendo Ana rechazando esa baja o esa exclusión que le estaban haciendo ella volvía a pedir su derecho a trabajar dentro del aeropuerto y también se le daba de baja otra vez se alejaba le daban sanciones le abren un expediente y la van sancionando para un futuro de su proceso sanciones y se quedaban meses esos meses que las sancionaban no cobraba así que llevaba el uniforme y llevaba un pañuelo del mismo color que el uniforme sí vale ella decide en ese momento pues presentar una demanda contra la empresa ACCIONA como derecho a que ella como mujer como trabajadora tiene ese derecho de ejercer como profesional con el bello ha estado como un año en esta lucha y la verdad es que la última noticia es que le han bueno celebró ayer con la libro la sentencia que estima su derecho a vestir el bello mientras trabaja de cara al público vale porque ACCIONA en ese momento rechazaba su posición o su trabajo porque decretaban que trabajando cara al público no cumplía los requisitos que determinaba la empresa en tema del uniforme incluso ella destaca que algunos compañeros la han atacado a sus espaldas por llevar el hijack vale vemos el caso de Ana como el caso de Ana hay multitud de personas mujeres capacitadas que llevan años trabajando en una empresa y el día de que deciden llevar el hijack son expulsadas del puesto de trabajo o son rechazadas justamente al llegar y presentarse en un puesto de trabajo yo de hecho os tengo que decir que yo siempre que mandaba un currículum nunca he mandado un currículum con foto porque para mí ya era un símbolo de que espera iban a ver y yo sabía que mi foto de velo con velo iba a hacer que muchas veces ni siquiera permitiera ese empresario o ese jefe que me iba a contactar leyera mi currículum y me valorara como profesional que soy entonces por desgracia muchas musulmanas nos vemos obligadas a eliminar ese derecho de que yo tengo el derecho de exponerme quien soy yo estoy transmitiendo o estoy entregando que mis conocimientos porque pienso que soy la persona adecuada para trabajar en esta empresa en esta entidad o en este puesto a ocupar pero tengo que ocultar mi cara para permitirme el lujo de que leas mi currículum yo he tenido una amiga doctorada con un doctorado en idiomas además ella era filóloga francesa con una filología hispánica traductora y con un doctorado acude a una entrevista de trabajo y la llaman desde Madrid ella vivía en Valencia desde Madrid diciendo que su currículum había sido seleccionado de entre 400 currículums o algo así ella contenta como cualquier profesional que aspira a ejercer ese derecho y a sentirse realizada acude a Madrid le entrevistan y bueno encantados Jadilla de conocerte tu currículum es fascinante pero es una profesional pero para trabajar con nosotros te vamos a pedir que te quites el velo con esta situación nos hemos encontrado varias personas yo la verdad no voy a decir que lo he oído pero amigas mías cercanas sí mi amiga me manifestaba María me dice con todo el orgullo del mundo dice le he entregado mi currículum y me he dicho me has seleccionado por esto ¿verdad? sí pues ahí lo tienes si me quieres voy a ir por con mi hija que no me quieres me vuelvo a Valencia muchas gracias y si me levanté con un ego de decir si me quieres ahí estoy como soy no volvieron a llamarla pero como dice ella me he ido con la cabeza en el altar esta es mi amiga Jadilla porque ella sí que tuvo esa fuerza de decir si me aceptan así o no pero he tenido otras amigas que por necesidad se ha visto obligada a quitarse el hijab para trabajar y mantener a su familia y para nosotros es una desgracia yo tengo amigas que entran al trabajo se quita el hijab y entra trabajando llorando porque es un sentimiento es un derecho es una libertad de ejercer algo de practicar algo que ella ama que es un acto de feo un precepto religioso y que se la discrimine por esa decisión pues cuando exponemos un caso como Ana es que no es un caso en España no es una multitud de casos del día a día algunas denuncian como el caso de ella otras no y otras ceden y se quitan el hijab por necesidad cuando muchas veces hemos trabajado en el centro cultural con jóvenes que nos decían y yo el día mañana si no me aceptan yo me veo obligada a quitarlo ahí muchas veces nos hemos trabajado en fortalecernos unas a otras no, perdona por necesidad porque el Islam te obliga a que por necesidad de sobrevivencia quítatelo pero si tú puedes mantenerte lucha por él por favor porque si tú quitas el hijab y ella quita el hijab y la otra quita nunca nos van a contratar a las mujeres que lo llevamos entonces nos vemos obligadas muchas veces a hacer talleres de refuerzo conjunto de motivarnos unas a otras a ser valoradas por lo que somos si ya como mujeres ya tenemos discriminación laboral y falta de oportunidades imaginaros el llevar el hijab o llevar el velo la discriminación que vivimos en muchas ocasiones así que actualmente somos varias las que trabajamos con nuestro velo para el público de hecho creo que ya los conocemos Amparo y todo Fulanita es médico en Madrid y la otra es farmacéutica nos conocemos son casos raros son casos raros por desgracia pero creemos que con el tiempo esta islamofobia se irá no vamos a decir eliminando del todo pero irá disminuyendo y la sociedad española seguirá abriendo a estas profesionales capacitadas que dominan idiomas que tienen títulos universitarios y que aportan un bien a este país y a esta sociedad vemos también otro caso que acaba de salir que es Fátima Tare que es concejala que es concejala con uno de los xenófobos más importantes en Cataluña que estaba y no está y ella cuando juró por supuesto él estaba mirando el avión que todos lo conocemos Fátima justamente se vio obligada hace unas semanas a publicar este texto o este mensaje porque se vio agredida en dos ocasiones seguidas la escupieron la insultaron en la calle incluso ella manifiesta que hubo un momento que no supone cómo reaccionar empezaron a atacarla diferentes personas por llevármelo y por ser una persona conocida en Badalona y ella manda este mensaje transmite este mensaje les digo a todas y a todos que volveré a denunciar estos actos racistas xenófobos y islamófobos que mucha gente sufre cada día en silencio vecinos y vecinas musulmanes y de otros colectivos minoritarios de origen extranjero gitano aptos fruto de la política del señor Albion del Partido Popular que se dedicó durante su mandato a sembrar el odio y a dividir la ciudadanía vinculando los problemas como la pobreza el paro y la falta de seguridad a la llegada de personas de personas de procedencia extranjera ¿vale? además termina su mensaje diciendo seguiré ¿no? seguiré denunciando hasta que la justicia se despierte ¿vale? seguiré denunciando hasta que las voces silenciadas y oprimidas lleguen a la comunidad adornesa seguiré denunciando porque somos diferentes pero somos iguales su mensaje precioso donde ella manifiesta que seguirá con esa lucha de igualdad de oportunidades el caso es otro caso que también la verdad es que tuvo bastante influencia en los medios de comunicación Tacuá ha sido invitada en los diferentes platós de las diferentes cadenas televisivas en diferentes medios de comunicación en el caso Tacuá la verdad para nosotros también es una historia de éxito donde estuvo la plataforma contra la islamofobia ahí con Ana también sí acompañando su caso Tacuá os voy a elegir bueno es una puedo decir que es prima que hemos crecido juntas justamente en septiembre que teníamos nosotros la fiesta del cordero sentados comiendo juntos dice no me creo lo que me está pasando ¿qué pasa? que he ido a estudiar de hecho ella ya se graduó el año pasado aquí en administración de empresas en la facultad de economía y ella opta por no tener un trabajo actualmente opta por estudiar un grado superior en el instituto venible dice para seguir fomentando mis conocimientos y complementando mi currículum acudé al instituto y lo primero que se me dice desde la dirección que no podía estudiar en ese instituto porque dentro del reglamento interno del instituto es que no se puede llevar cubierta la cabeza ninguna indumentaria religiosa no no se podía recorrer la cabeza llega ella y la verdad es que le dijeron bueno han habido otras chicas como tú y han habido dos opciones o se han quitado el pelo o se han cambiado de centro educativo o han dejado los estudios entonces Tajoa ya sabes ella decía porque las que conocemos a Tajoa también ella tiene su carácter desde niña y ella decía yo volvería al instituto hablaba con el director voy a volver al instituto porque yo conozco mis derechos yo no soy cualquiera de esas chicas que cedió a cambiar de centro yo conozco mis derechos y en la constitución consta como derecho fundamental es a la educación así que yo volveré y la verdad es que de hecho en la comida nos decía estoy orgullosa aún me acuerdo de su gesto no saben dónde se han medido y efectivamente efectivamente consellería de educación garantizó que Tajoa pudiera estudiar ahí el graduado el grado superior con este derecho pero es que Tajoa con todo el movimiento que causó entró al instituto el día que le permitieron que conseguiría además con un escrito obligó al centro educativo a readmitirla y ahí llega y lo primero que hace es ir a saludar al director y le dijo bueno solamente venía a saludar agradeceros el cumplimiento de vuestro reglamento interno yo quería decirte que yo ya te dije que vendría aquí porque es mi derecho así que hoy yo vengo aquí a daros las gracias por todo y deciros que cualquier cosa aquí estoy con toda la educación y luego me dije Mario me entré a clase con la cabeza porque es mi derecho entonces por desgracia no todas las chicas son de caso de hecho la semana pasada yo estaba en un encuentro de mujeres donde una chica estudiante de periodismo en Madrid en la contentense decía que su profesor porque no quería aceptarla a ella con velo le dijo que no viniera al examen ni a las clases tú me presentas un trabajo y ya está ¿por qué? por el velo para mí supone una molestia tenerte con el velo en clase y efectivamente por desgracia es que esa chica no luchó decía yo no soy Cajua no me siento con las mismas fortalezas de Cajua y ha venido a presentar un trabajo nada más para probar la signatura entonces también el caso de Cajua para nosotros es un caso que ha mencionado y es una lucha y una certeza ahí en su derecho otro caso que este pasó del año pasado es el caso que ha mencionado antes Amparo de nombre marroquí de 30 años y bueno iba a trabajar a las 7 y media de la mañana y tuvo un accidente con este guayaciví que lo acaba matando es que hay varias versiones en San Pablo dicen 6 balas en otras 9 en otros 12 pero lo más importante es que acaba dándole con la pistola varias balas en la cabeza y acaba asesinado además el guardia civil lo siguió hasta el lugar porque el hombre huyó el guardia civil lo siguió lo mató a tiros ¿vale? creía estar liberando una guerra contra el jihadismo eso decía el guardia civil de hecho habían testigos no sabemos de todo si es cierto pero habían personas que decían que antes de que un moro de estos reviente de un bombazo el país lo reviento yo ¿vale? existen casos de estos y este hombre murió dejando dos hijos pequeños uno de 3 y otro de 5 años y una mujer viuda en estos casos ¿vale? yo he puesto esta foto estos son casos de multitudes de casos que se ven en mi día a día y los que están en la plataforma ciudadana contra la escamofobia son los que registran anualmente los datos que encontraréis dentro de una del informe del año 2016 la memoria donde se ven registrados todos los casos registrados del año pasado pero lo más importante es que lo que venimos aquí a transmitir es que se denuncian pocos casos de lo que hay realmente yo soy trabajadora social y en una intervención que lo hago con refugiados acompaño a una joven al hospital por una lesión que tuvo después de horas de espera entramos a que nos atienda la enfermera para ponerle la española y lo primero que me dice la señora enfermera una cosa que ella no habla español digo no señora ella es refugiada y por eso yo la acompaño para traducir me dice pues dile que eso aquí no gusta el bebo yo yo le voy a decir a la joven refugiada que aquí no gusta el hijau el duelo la miro y le digo cariño que dice que eso no gusta claro la mujer me dice y me dice que ha dicho que la joven directamente reacciona así en árabe y le dice no y a ella que le importa yo me escribo y le digo pues dice que esto es un país libre yo además he elegido las palabras digo dile que esto es un país libre y que cada persona puede llevar lo que quiera no no pero dile dile que esto aquí no gusta no está bien visto yo claro ahí entro otra vez el debate señora esto es una libertad que he elegido y aquí en España todas las personas pueden llevar todo lo que quieran quiero decir no está bien visto es que si yo voy a vuestro país no sé usted usted ha ido a Tunes en algún momento quiero amargo de cosas vaya como le da la gana y nadie le va a contar no 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 usted ha viajado para verificar lo que está diciendo terminamos la conversación porque suelo ser la verdad una persona bastante educada en mis respuestas agradeciendo y adiós y salimos la joven salió ese es su primer su primer contacto con la institución sanitaria española claro me dice y ella ¿por qué me ha dicho eso? le dije bienvenida a España esa es la bienvenida que ha querido para deciros que esto el día a día yo llego al despacho desquiciada a compartirlo con mis compañeras de trabajo no me parece normal lo que nos acabó de pasar me dicen esto tengo una compañera que trabaja en red con otras entidades denunciando casos de discriminación que es abogada y me dice espera espera es que esto es un caso de discriminación que hay que denunciar y ahí es cuando yo me puse a reír porque le dije ay si tuviera que yo denunciar todos los casos que vivo en mi día a día yo iría con tomos así desde que he venido a España hace 20 años pero por desgracia son comentarios que encontramos en nuestro día a día y que no son todos demostrables ni denunciables por desgracia yo he puesto estas imágenes bueno son reivindicaciones pues contra la escamofobia pero a mí justamente señalo esta imagen que veis ahí abajo para mí es una imagen que describe nuestra situación del día a día yo siento en mi día a día que voy con esa carga o muchas personas musulmanas caminamos en nuestro día a día con esas etiquetas que lleva el chico ahí arriba y la carga que lleva esa mujer en su espalda ¿vale? actos terroristas que se vinculan y se asocian con todos nosotros de hecho yo tengo que transmitiros que cada vez que ocurre un acto terrorista primero nos mandamos whatsapp todos ¿no? otro atentado ay Dios mío que salvajada ay ya estamos hablando de cómo vamos a condenar pero ya nos estamos unificando todos en reunir fuerzas porque yo esa noche duermo diciendo Dios mío dame fuerza para afrontar mañana porque el día siguiente me levanto y tengo que estar reforzando constantemente diciendo yo no soy ese que yo soy policía yo soy española y tengo por el bien de este país que yo soy la primera que condena ese asesino que condena esa barbaridad y esto es lo que nos toca a los museos el estar en nuestra vida de día cargando con esa cargando con esa señal de hecho cuando estamos en varios actos hubo un acto que hablamos de misericordia abrigo de misericordia desde el islam que se me preguntó por la vincuencia y yo espontánea de mí paso el micrófono mi compañero cristiano que estaba al lado digo toma contesta y me dice no maña es que la preguntaba por ti y me levanté dolida dije por desgracia cada vez que se habla de violencia tiene que levantarse el islam a defenderse y yo no tengo por qué defenderme constantemente porque mi islam es paz mi islam es misericordia mi islam es convivencia mi islam me dice no eres un buen ciudadano ni un buen musulmán si tú no beneficias a tu entorno no eres un buen creyente y por desgracia esa es la caja que yo quiero compartir con todos vosotros cada vez que ocurre un atentado somos también víctimas de ese atentado y tenemos que estar luchando como un mes después justificando que no somos ese incluso hay personas que vienen al centro cultural a visitar a conocer el islam y viene con miedo y llevan años conociéndote pero un atentado ya está asustado por ese vecino a ver qué me puede hacer por desgracia y por eso trabajamos y por eso estamos aquí de hecho muchas personas nos preguntan y después de este atentado qué vais a hacer pues la respuesta es sencilla seguir trabajando seguir trabajando seguir siendo ese ciudadano que beneficia a su entorno seguir concienciando y seguir forjando bienestar entre todos ese es el mensaje que difundimos nuestro día a día desde el centro cultural de los diferentes musulmanes que componemos esta sociedad que somos ciudadanos en esta sociedad yo también he compartido he compartido pero porque a mí me pareció curiosa que a pesar de ella afrontarse a esa manifestación ella entra entre ellos de hecho luego hubo quien de los manifestantes que comentó que fue un ámbito bastante incómodo para ellos porque ella desafió a todos y se puso ahí a hacer esas fotos bueno el vídeo no va a dar tiempo pero sí que me gustaría que lo vierais es un vídeo que se llama así miedo, rechazo y odio a los musulmanes está en Youtube si queréis verlo acaba de publicarse hace nada pocos días en enero finales de enero quien quiera informarse un poquito de la situación que viven los musulmanes en el día a día fue además firmado todo el documental en Cataluña que es donde hay más tasas de islamofóbico hay muchos testimonios de musulmanes y de no musulmanes sí de los musulmanes están bien son 15 minutos de documental breve ligero y además siga con mensajes muy claros y a mí es que soy dramática pero también me gusta ser positiva al final y por algo sí que trabajamos en nuestro día a día y es que pensamos y soñamos con un futuro mejor la foto que veis arriba de un médico o un amén una mujer que es una es una médico que trabaja en Madrid que de hecho para nosotros como os he dicho antes son casos señalizados de mujeres que actualmente ejercen su profesión en diferentes instituciones públicas aquí en Valencia en la Diputación de Valencia tenemos otro caso que es Amparo Pacheco la Secretaría del Centro Cultural también es funcionaria y trabaja en la Diputación de Valencia con su velo y la verdad atendiendo al público y todo el mundo muy agradecido con su presencia porque es una magnífica persona yo trabajo en una entidad también interveniendo con refugiados y cara al público y la verdad es que encantada también de tener las puertas abiertas en esa entidad porque se ha demostrado que como profesionales podemos aportar y no hay barreras entre las personas no existen barreras si no las creamos nosotros tenemos el caso de abajo de Fátima que ella también es política de la comunidad de Ceuta también de los pocos casos de mujeres musulmanas en la política a nivel de España y luego si quien te ha puesto personalidades que han tenido influencia durante este año que son como la deportista que fue a representar Estados Unidos en las Olimpiadas de Río de Janeiro es Tiaj Mohamed que es campeona de Esgrima y fue a representar Estados Unidos con su velo y contra amplio vamos a tener más difícil pero ella ya tiene ella tiene fotos con Obama animándola hacia Aixas Olimpiadas tenemos el caso de la policía canadiense tenemos abajo que en Canadá se les ha dado el derecho a las mujeres oficiales y policías a ejercer su profesión con el velo y ahí veis el alcalde de Londres Sardif Han que es musulmán también que fue votado por mayoría de ciudadanos continenses estos los pongo como caso de positivismo hacia el futuro porque hay mucha gente que a veces nos dice con todo lo difícil que lo encontráis ¿cómo veis el futuro? vemos el futuro difícil y vemos que el futuro vamos a tener que trabajar mucho pero si no lo logramos de todo para hoy a lo mejor lo logro que esa deportista del futuro representando a España sea mi hija que es una plena ciudadana valenciana ama el atletismo y tiene tablas para ser una atleta olímpica del futuro pues a lo mejor yo estoy trabajando por facilitar en ese terreno a mi hija y sueño con ello así que gracias de verdad por darnos esta oportunidad de compartir con vosotros nuestras inquietudes nuestras dificultades pero sobre todo sois los juristas del futuro y de vosotros depende que se apliquen esos derechos que no se queden en un papel sino que se lleven a la práctica de vosotros depende la igualdad la justicia la equidad entre las personas y la no discriminación por derecho por sexo ni raja ni colis ni nacionalidad así que muchas gracias de verdad por darnos esta oportunidad y agradezco que estéis entre todos aquí y que se aguantan hasta el final gracias gracias aplausos 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 aplausos